Con éxito se desarrolló el primer evento de ciclismo de montaña en Villanueva-Cortez, Reto La Villa, premiando el gran compromiso, esfuerzo y disciplina de los participantes que acudieron de diferentes puntos del país. Tú dijiste la verdad, marcando la historia, un éxito total a nivel nacional, aborrotado los hoteles aquí en Villanueva y lo más importante, la causa, con los niños de discapacidad, con síndrome de Down y otras discapacidades, el CIS. Hemos visto el entusiasmo de cada uno de los participantes y esa algarabía que forma también este tipo de eventos. Es que mire, Cristian, todo nos fue de maravilla, la calidad de gente, los que inscribieron. Esto ha sido una fiesta, una fiesta para el pueblo y es la primera vez, la primera edición de Reto La Villa. ¿Motivar a que más personas se puedan sumar a estas actividades? Claro, nosotros esperamos. Agradecemos a todos los patrocinadores, nos apoyaron desde un principio. El otro año quiero que más personas se suman a esta causa, porque si tenemos la fe en Dios, que esto ya es para siempre. No es una actividad fácil de desarrollar, pero sí se puede hacer en Villanueva. Claro, en primer lugar con la ayuda de Dios y de ahí con el equipón que nos complementamos, hicimos de esto el mejor éxito de Honduras, por decir algo, el reto La Villa, lo mejor en Honduras. Es un evento histórico, primera vez que se da en el municipio de Villanueva. Queremos hacer esto una tradición que año con año lo vamos a ir haciendo y que se vayan sumando, así como tantos participantes como patrocinadores y buscar siempre donar todo lo que nosotros recademos como ingreso para una causa. Y eso es lo más importante. Y le agradecemos a todos los patrocinadores, a todos los que se involucraron. Y personalmente, Cachi, muchas gracias por habernos otorgado tus instalaciones. Un lugar muy bonito, muy turístico, que todos los villanovenses debemos de aprovecharlo. ¿Ha sido una competencia bastante reñida? ¿Vemos el compromiso y la disciplina de los participantes? La verdad que sí, no es una competencia fácil. Escuché los comentarios de muchos participantes, corredores de bicicleta extrema, que han participado nacional y a nivel internacional. Y dicen que fue bastante difícil. Y qué bueno, qué bueno. Y les gustó el reto. ¿Será este el punto de partida para futuras actividades? La verdad que sí. La verdad que sí. Y tenemos un grupo bastante formado. Públicamente, aquí entre las cámaras, les digo que les agradezco a ellos en la manera como se integraron, en la manera como profesionalmente lo hicieron. Y eso nos llena de mucha satisfacción para seguir haciendo este tipo de eventos. Este es un informe para Villavisión Noticias. Siempre junto a ti.